Cuando te limpian el vidrio Tu compa, el Checo Pérez Cuando estás enojada ¿Qué vas haciendo? Cagando, cagando Mi compa, el Ana Gabriel El Checo Ana Gabriel no existe Publicidad chingona Todos modos para que lo vean desde aquí arriba el departamento Antes de que se ocupe porque no tarden en llegar la gente de Monterrey Miren Vamos a entrar para que vean el departamentito ¿Verdad? Tiene su salita con vista a la playa Pueden fumar, pistear Tener relaciones sexuales No hay problema aquí conmigo Y que se oiga ruido Que pongan una bocina No importa Cuando andas bien enamorado Luis, 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 ¿está temblando? ¿Temblando? Pues a mí nada más me mueve el piso mi ruca Tu compa, el emprendedor Cuando sí hay de tu talla No, mami, que yo no Dame un x, 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 x Se me cago el... Bien, güey, got it Pótelo, pótelo Las alertas en mi país No, mami, ¿por qué está saliendo toda la gente? ¿Qué es eso? Alerta alcohólica Alerta alcohólica Cuando trabajas con puros hombres Ay, lo bueno es que a mi vato no le pica a nadie las costillas en el jale Él trabaja con puros hombres y lo único que se pican es el fundillo Cuando calmas la situación No corran, no se asusten, no griten Bien, machín No, calma, calma Los antros en mi país En un antro que me entrevé a un vato Con un cañón, con un enano, con una moed, güey Yo dije, ya, detállame a casa Cuando no dejas de trabajar Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé a qué es eso Tu compa, el matracas Cuando animas a la raza Pero anima a la gente, güey Anima a la gente La champions en mi país Cuando tienes una bendición El bote de leche de la niña Bien vacío, ¿verdad? Ahí lo ven, miren Pero esta hija es la madre Bien a gusto se va a ir a tirar padre A gastarse los doctores de mi país Doctor, soy soltera Ya me cansé de darme amor yo sola ¿Qué me recomienda? Pues darte un güey Te voy a restar un que le den Tus compas, los luchadores ¿Cuándo te tomas en serio Las duchitas? Cuando ya estás listo Para el mundial Cuando te cachan robando Cuando estabas chiquita Some stylish Black tuck, big t-shirt, billy Alertas chidas Cuando sales con tu novia Oye amor ¿Qué se te antoja sonar? Vamos al sonora que está aquí enfrente Ay, bueno, no Porque no te van a dejar pasar Vamos a Beluga El callejón del beso Cuando te agarra el temblor Pintamos toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Cuando no te sabes la letra Cuando están en tu carro ¿Y tú cómo quitas a la gente De tu carro? Comandante, comandante Aquí para que se venga Quitando unos tiriguit Si se arriba de un carro No entienden Tres puto catorce deciséis Cuando te gusta La mala vida Entonces Si yo estoy en el problema ¿Por qué Quieren vivir en problemas? Cuando te toman Unas fotos Hola Disculpa Perdón por molestarte Este Me gustó un chingo tu estilo Y te iba a preguntar Si puedo tomarte fotos Soy fotógrafa Y me encanta tomarle fotos A gente extraña Que me encuentro en la calle ¿Te puedo tomar unas fotos? Si Estoy grabando Para un tiktok No te asustes Esto es México Esto es México País que acostumbra a pistear Antes de ir a pistear Y luego busca un lugar Para pistear Después de ir a pistear Y al día siguiente Se reúnen para pistear Para alivianarse De lo que se pisteó El día anterior Esto es México Ey Que rollo Razona Esperemos les haya gustado Mucho Este videazo Saludos A toda la razota Que nos ve Desde las pantallas De sus celulares Saludones raza Ahí los que están Haciendo maratón De los ADN Están acostaditos Acá A huevo Razona Están en la chamba En el baño Echándose un cake Viendonos Bañándose Donde estén Razilla Ya saben No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Que están apareciendo Aquí abajillo Y como ya saben Raza Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN